Bueno, Jessica, me voy a encerrar este par de días. Con la mala suerte que he tenido, mínimo me atropellé un carro esta noche. Esta niña sí dice tonterías. Ay, Jessica, es un destino. Más bien, vamos a la casa. Buenas. Buenas tardes. Esa es la clínica, ¿vale? Sí, esa es. Ahora tenemos que esperar a que salga el tipo, a ver si le parece al de la foto que nos dieron. Bye, man. Eso. Pero entonces vamos y comemos algo porque llegué con mucha hambre el día. Vamos. Me parece tan increíble todo esto. Pues ojalá nos dure, Natalia, porque lo bueno siempre dura poquito. Y ojalá no nos toque pagar por todo porque a mí la verdad todo lo que es gratis me da desconfianza. Ay, pero esta gente se ve bien. Julieta es muy bonita con nosotros, ¿no? Bueno, yo me pido esta cámara. Ay, me tocó la otra. Pues esperemos, Lina. Igual podemos ir ganando tiempo para hacer lo que queremos. Yo ahora menos que nunca me quiero ir para Colombia. Yo tampoco. Pero, Lina, ¿usted no cree que ya va siendo hora de llamar a mis papás? Bueno, pues... Podríamos hacer una llamada gratis más tarde. Ay, no, Lina. A mí me da pena. Ay, Natalia. Usted verá si es más grande la pena que el amor, ¿oyó? Nunca dejaste que ninguna amiga mía se quedara en la casa. Pero claro, si lo puedes hacer con dos desconocidas, ¿no? A ver, Julieta. Es parte del favor que te pedí. Necesito que las hagas tus amigas. Necesito que las tres lleguen a la finca de Fernando Rey cuando llegue el momento. Ay, mamá, ¿no te da miedo que me pase algo? Ay, mi amor. Mi amor, no. Claro que no me da miedo porque yo sé que eres tan intuitiva y tan inteligente como tu madre. Pero si no lo quieres hacer, está bien. Yo hablo con las niñas, les digo que les voy a pagar y que lo hagan ellas, ¿está bien? No, no. No, ya. Ok, lo hago yo. Ay, mira, mi vida es tan aburrida que prefiero atreverme a hacer algo diferente. Mira, no te preocupes, hermosa. De verdad. En el preciso momento que yo vea que estás en peligro, te saco de esto. Julieta, yo lo único que necesito es ubicar a Fernando Rey para vengarme de todo lo que me ha hecho, ¿me entiendes? Bueno, pero, ¿cómo vamos a involucrar a las niñas, eh? Ya lo pensé, muy fácil. Yo les dije que se tenían que regresar a su país, ¿no? Pero como a estas colombianas les encanta quedarse aquí, pues le ponemos de condición que te acompañen. ¿Cómo está? Bueno, mía. ¿Tengo una cita con don Antonio? Permítame un momento, por favor. Gracias. No, esto es, esto es una belleza. Qué delicadeza, Dios mío. Son magníficos las mejores prendas que he visto en todos los años que llevo en este negocio. Y esas telas, por todos. No, y el sostén, vea, quedó mucho más lindo de eso. Uy, este sostén en los pechos. Don Antonio, afuera está doña Hilda. Que estoy ocupado, señorita, ¿no me ve? Que ya la hago pasar. Sí, señor. Qué cosa con usted, ¿no? Ayúdenme a recoger todo esto. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que la señora vea las prendas. A ver, a ver, usted sabe que yo soy un hombre supremamente celoso. Cuando estoy al borde de un lanzamiento y no me gusta que nadie, absolutamente nadie, vea mis colecciones. Pero si de todas maneras en dos semanas salimos al mercado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué si hay alguien que copie esos diseños para esa época? No importa. Pero si me los copian ahora, sí importa. Métaselos aquí, escóndase y se fue. A ver. Está bien, está bien. A ver, a ver. Permiso. Permiso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya puede seguir, doña Hilda. Gracias. Buenas, don Antonio. Aquí le traje los tres diseños nuevos que me pidió. A ver, miremos. Ojalá le guste. Doña Hilda, ¿usted ha tenido problemas últimamente? Bueno, sí, un par en la casa. ¿Por qué? Porque es que estos diseños están un poco tristes. Bueno, en el mercado hay gente triste. Mucha, diría yo. Tiene usted razón. Venga, no voy a menospreciar su trabajo. Hagamos una cosa. Venga mañana por su cheque. ¿Bueno? Don Antonio, ¿eso quiere decir que los acepta, que siempre los va a comprar? Sí. Claro que sí, se los, se los, se los voy a comprar. Y esta vez se los voy a comprar, no porque yo tenga un interés en usted, si eso es lo que le preocupa. Ay, doña Hilda. ¿Le puedo dar un abrazo? Bueno. Sí. Don Antonio, don Antonio, don Antonio, por favor. Qué pena, qué pena que usted. Mire, yo, yo creo que mejor nos duermen mañana, ¿le parece? Sí. Hasta luego. 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 ¿Sí es? Totalmente, Balín, ¿estás? Bueno, ahora esperemos la orden del jefe A ver cuándo lo mandamos bajo tierra Y como yo ya tengo la bendición de mi mamacita El tipo ya está al otro lado En Sinceras no hay paraíso El Bayron tiene otro trabajito ¿El muerto es este? Pero el tiro le podría salir por la culata Ahora lo más importante es que Mauricio me opere rápido Los sueños de la niña podrían ser destruidos El tipo ya está al otro lado Matarán a Mauricio destruyendo todas las ilusiones de Catalina Sinceros no hay paraíso